¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de opinión de Telemedellín. Y estamos en este momento en un proceso de especiales, donde invitamos a todos los aspirantes a la alcaldía de nuestra ciudad para que vengan a Debate Abierto y nos cuenten qué están pensando, quiénes son ellos, cuál es su trayectoria en su vida personal, en su vida pública y cuáles son esas propuestas que están planteando para ser elegidos el próximo 25 de octubre en reemplazo de Aníbal Gaviria, que hoy ejerce como alcalde de Medellín. Hace unas semanas hicimos un sorteo en la sede del canal, donde invitamos a representantes de las campañas que hoy tienen o candidatos con avales o candidatos recogiendo firmas para ser avalados. Sacaron unas fechas que determinaron los días en los que aparecería el programa en nuestra parrilla de Telemedellín y eso es lo que estamos haciendo ahora, estos especiales con los candidatos a la alcaldía. Quienes se inscriban posteriormente, hasta la fecha que permite la ley, por supuesto tendrán su espacio también aquí en Debate Abierto. Soy Carlos Andrés Pérez y les agradezco mucho su compañía esta noche. Y hoy estamos con Gabriel Jaime Rico, él es comunicador social, él es especialista en alta gerencia, ha trabajado en el sector público, en el sector privado, ha sido una persona muy reconocida porque ha mezclado esa visión de empresario con la visión de político. Un político joven además, joven pero que se mantuvo siempre al lado de la institucionalidad, respetando los partidos políticos y acogiendo también ese puente en el que se constituyen los partidos políticos. Gabriel, agradeciéndole mucho su participación hoy en Debate Abierto. ¿Cómo pinta esta campaña la alcaldía de Medellín? Usted hace cuatro años fue precandidato por uno de los partidos, luego se marginó al ser seleccionado otro y hoy llega con mucha fuerza por su paso también por la administración municipal con unos resultados muy destacados. Pues esta campaña pinta bien y el próximo gobierno con Gabriel Jaime Rico va a pintar mejor. ¿Qué va a pasar? El desarrollo, las posibilidades de ser... Yo te estaba escuchando con la presentación y yo decía, ¿yo qué soy? Cuando tú decías eso. Yo soy un estudiante eterno que toda la vida he disfrutado todas y cada una de las cosas que he hecho. Intensamente en lo profesional, en el sector privado. Soy un hombre que ha liderado proyectos en todo lo que tiene que ver con el tema de las comunicaciones, la publicidad, el mercadeo. También hemos construido a partir de lo público, en el desarrollo urbano, en las posibilidades de internacionalización. Esos ejes de lo académico, lo privado, con lo público, lo estoy combinando en un ejercicio de trabajo puerta a puerta con la gente, que es lo que se está viendo reflejado aquí. Y como siempre, Carlos Andrés, como lo dije, desde la primera vez que presenté a principio de año Juntos por Medellín, cumpliendo un camino. Bueno, recogemos 150 mil firmas, vamos a la calle, buscamos la gente que no pertenece a ningún partido político y los vinculamos con nosotros en nuestra agenda y en nuestra propuesta de construcción de ciudad y de ahí vamos a la institucionalidad política, que es en la etapa en la que nos encontramos, para pedir los avales de los distintos partidos, la del partido de la U, la del partido Cambio Radical, la de los demás partidos. De ahí vamos a la institucionalidad empresarial, que es una etapa también que empezamos ya a construir, y a la institucionalidad comunitaria, a todo lo que tiene que ver con la participación de la JAL, las comunidades dentro de toda la gente que participe y que construye en una ciudad mejor. Antes de todo este proceso político en el que estamos ahorita, ¿quién era Gabriel Jaime Rico? Usted empezó en la JAL de la Comuna 16 de Belén, donde se crió toda la vida. ¿Por qué decide participar en la política tan joven? Realmente yo empecé en el colegio, Carlos Andrés. Yo desde que estoy en segundo de primaria, yo era el delegado catequístico, el delegado cultural, el delegado jefe de grupo, el representante del grupo del colegio, el representante de los lazayistas incluso. Yo soy bachiller del colegio San Carlos en la 80, en el colegio en Belén, y de ahí toda la vida, digamos lo que siempre he estado, en actividades de vocación de servicio. A mí me ha gustado servir. Soy una persona que desde joven, desde niño, siempre estaba en función de cómo unir, cómo lo social, cómo trabajar, cómo ser capaces de ayudarle al otro para que el otro también saliera adelante. Y en el colegio, lo que la gente no sabe es que cuando yo estaba en sexto bachillerato, montamos una... No, montamos no. Yo era el director del periódico del colegio y el papá de un compañero murió, Roberto Jairo Salasti. Y en compañía del que era el subdirector del periódico del colegio, Roberto Jairo, su hijo, el señor era un periodista que tenía una revista política y económica, incluso muy connotada en la ciudad, muy importante. Tenía como dos o tres comunicadores y yo estaba director del periódico del colegio y doña Yolanda, un ser maravilloso, le dice a su hijo, siga con la revista de su papá, compañerito mío del colegio. Y él le dice, hombre, Gabriel Jaime Rico, que por lo menos el director tiene más experiencia que yo, digámosle. Entonces los dos arrancamos una aventura. ¿Cómo le llamaba la revista? El cronista demócrata. Entonces nosotros dos arrancamos una aventura. Pues por supuesto los dos comunicadores que habían, uno de ellos renunció, pues porque vio que dos muchachos bachilleros iban a dirigir. Pero eso nos permitió incluso entrar en una dinámica de la política y de la economía desde la dirección de una revista. Entonces íbamos a los secretarios de despacho, donde el alcalde, que en ese momento era Omar Flores Vélez, entonces íbamos, teníamos acceso, escribíamos en la revista, escribía el poeta de la raza, Jorge Robledo Ortiz. O sea, era una revista importante que nos duró un año y eso abrió en mí, digámoslo, es como cuando uno está jugando fútbol y uno juega en el equipo de barrio y sale a jugar a las inferiores del Medellín o a las inferiores del Nacional o a un equipo ya donde uno empieza a enrutar un tema profesional y vi que se podía trabajar por el servicio de la gente. Y de ahí entonces ya lo que hice fue que la Comuna 13 fue mi objetivo. Yo era, en ese entonces, jugaba baloncesto. Yo toda la vida he sido gomoso para todos los deportes. Yo era del equipo de fútbol, levantaba pesas, jugaba balón mano, fuimos selección de baloncesto. En el colegio no me faltaba sino tocar el timbre y eso que también lo tocamos en un año. Tocar la campana que nos tocaba. Tocar la campana. Entonces, cuando estamos en todas esas actividades, yo me concentro en la Comuna 13. Mi trabajo... ¿Por qué en la 13? Usted creció en la 16, Belén. Porque yo empecé a hacer campaña en ese momento con Carlos Alberto Zuluaga, quien estaba de secretario general del Consejo de la Ciudad de Medellín y en esa reunión con Carlos, Carlos tenía un trabajo muy fuerte en la Comuna 13 y empezamos a recorrernos todos los barrios, todos los sectores de la Comuna 13, siendo profesor de baloncesto, ayudándole a la gente. Te estoy hablando de que yo tengo 43 años y en esa época yo tenía 17, 18 años. Entonces, nos íbamos y armamos un equipo de jóvenes. Entonces, ahí trabajamos. Y después, yo digo, pensando, encontrándome conmigo en oración y tomando las decisiones que uno toma en la vida, ¿qué voy a hacer? Digo, pues si yo vivo en Belén, yo creo que tengo que servirle a Belén. Sí. Y me inscribo en las Juntas Administradoras Locales. Eso fue en el 95, más o menos. Antes, antes, antes. Porque yo realmente me inscribo, me inscribo antes a las Juntas Administradoras Locales. En ese momento los periodos eran de dos años. No salí a la JAL y trabajé directo, con contundencia, con ganas, con un solo objetivo. Y a las siguientes elecciones fuimos la primera votación de Medellín en la Juntas Administradoras Locales. ¿Qué mueve a un muchacho muy joven a participar en política? ¿Cuál diría usted, Gabriel, hoy que es la receta para que tantos jóvenes apáticos en Medellín digan, hay algo interesante para meterse en la política? A usted le funcionó el periodismo, esa vinculación desde joven con el periodismo. Pero en este recorrido, ¿qué ha tenido en los años siguientes después de eso que ha encontrado? Hay que tomar decisiones internas y hay que verse en esas decisiones en el futuro y trabajarlas con pasión, con ganas, con sacrificio también para hacerlas y ser muy feliz con las decisiones que se toman. Yo creo que hay dos clases de personas en el mundo, Carlos. Los que esperan a ver cómo el mundo da vueltas y se acomodan. O los que hacemos algo para que el mundo justamente dé vueltas. Y yo soy de esos. Entonces yo desde pequeño siempre he creído que todo en la vida se puede hacer. Yo cuento una anécdota de cuando estaba en los grados de la Universidad de Antioquia que va muy ligado a todo eso. Cuando yo soy comunicador de la Universidad de Antioquia yo ya era la cejal, ya tenía mi propia empresa que llamaba Restrepo Rico Comunicaciones y era muy exitosa en ese momento. Y estaba metido en los dos mundos, en el mundo empresarial y en el mundo de la política. Siempre ahí. Y me dice alguno de los clientes de la empresa le dice a mi mamá oiga doña Flavia, así se llama mi mamá. Y Rico, desde chiquito, cuando pues resultó pues así. Y yo le digo, ay papá. Yo, yo soy un empresario exitoso desde los siete años. Me digo, ¿cómo así? Claro, a los siete años en el garaje de mi casa en Belén La Gloria montamos una función del Chavo del Ocho y yo vendí 40 boletas a peso de boletas. Eso fue lleno total. Y yo lo decía con orgullo, hinchado. Y mi mamá codió a mi papá y se le salió una lagrimita. Y le dijo, mi hijo, le contamos. Y yo le contamos que mami me dijo, sí mi amor, usted montó lo del Chavo del Ocho. Lo que usted nunca supo fue que fue su papá el que compró las 40 boletas y se las repartió a todos los vecinitos para que usted no se fuera a frustrar. Lo importante de esa historia, Carlos, es que yo crecí convencido que absolutamente todo en la vida se puede hacer y que los únicos límites están aquí, en la mente y en la imaginación de todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo quiero para mi ciudad. Y eso es lo que dice que detrás de una persona que ha conseguido un puesto importante en su vida, importante me refiero que es cumplir sus propias metas y que además ha sido destacado dentro de la sociedad. Hay más personas detrás. Hay gente que le ayuda y está su familia y están sus amigos y están sus profesores. ¿Qué hay detrás de Gabriel Jaime Rico? ¿Quiénes impulsaron a Gabriel Jaime Rico? ¿Cuál fue ese punto de decisión que tuvo él en su juventud para llegar a involucrarse en la política? Vamos a ver esta nota y regresamos en segundos. Así describen sus padres a Gabriel Jaime Rico, aspirante a la Alcaldía de Medellín. De estudiante, yo tengo una anécdota muy linda, cuando empezó en el kinder, que en ese tiempo era kinder, estaba con la profesora Amparito y resulta que le enseñaron a hacer la A. Entonces él hizo un renglóncito de la A y él se sentó y le dijo a la profesora, él le decía a Gaby, ella le decía a Gaby, Gaby, ¿ya terminaste? ¿Ya sabes hacer la A? Sí, yo ya terminé. Y le dice la profesora, muéstremela. Y fue y hizo un renglón y le dijo, no, sí sabes hacer la A ya, ve, termina en la plana. Y cuando lo vio sentado ahí tranquilo y le dijo, muéstrame, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. Hizo una A de toda la plana. Y le dijo, ¿por qué hiciste esa A? No, porque es que yo ya sé hacer la A, yo no voy a perder tiempo. El tiempo es oro y yo no lo voy a perder. Ocurre que el mío que le prestara el garaje, yo le dije, claro, mío. A mí me gustaba mucho colaborarle, viéndole las actitudes de él como niño. Y entonces hizo un programa de teatro del Chapulín en la casa, en el garaje. Y se le llenó eso, hizo unas moneditas, a una monedita y unos papelitos con moneditas. Resulta que hizo todo y se le llenó. Y fue feliz, pues se le llenó el garaje. Y yo estuve pendiente de todo. Y ocurre que yo le pagué todas las boleticas. Después él se dio cuenta, yo le pagué todas las boleticas. Y él se reía después. Pero yo viéndole las actitudes de empuje que ha tenido él como dirigente y como en toda su gente, porque a él le ha gustado siempre ayudarle a la gente, estar pendiente de la gente, colaborarle. Él ha sido muy colaborador. Siempre pensó Gabriel Jaime en meterse en un partido. En ese momento todavía no era muy común en Colombia hacer política afuera de los partidos. Usted ingresó al Partido Conservador y decía hace poco que de los 25 años de carrera política, 22 estuvo en el Partido Conservador. Ya nos habló de Carlos Alberto Zuluaga, que un dirigente conservador, en ese momento después fue concejal de Medellín, representante a la Cámara, estuvo al lado de Manuel Ramiro Velásquez, que lo recordamos todos con profundo cariño. ¿Cómo fue esa experiencia suya de llegada al Partido Conservador? Bueno, cuando con Roberto Jairo Sarasti, que era su papá, era liberal, y yo, Gabriel Jaime Rico, que mi abuelo, Manuel J. Betancur, de San Antonio de Prado, fue conservador y que fue jefe del Partido Conservador, incluso en Colombia. Tomamos una decisión. Te estoy hablando, cuando la revista, volvemos al punto de la revista, que fue muy importante para nosotros, y que yo, pues, pocas veces hablo de eso. Es más, creo que hace mucho tiempo no hablaba de eso. Nos fuimos uno por uno, donde todos los movimientos políticos que había en esa época, y le hacíamos una pregunta, ¿por qué dos jóvenes deberíamos trabajar con ustedes? ¿Ustedes qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que buscan? Esa pregunta tan sencilla tiene una respuesta muy complicada, y vimos grandes políticos completamente enredados en la respuesta para decir qué era lo que los diferenciaba el uno del otro. Y de ahí llegamos como a un acuerdo, de que decíamos, Roberto y yo, nos gusta trabajar con J. Emilio Valderrama, que en ese momento veíamos que en J. Emilio Valderrama una persona que lideraba procesos, jalonaba, que quería salir adelante, que quería construir... Conservador. Conservador. O queríamos trabajar con William Jaramillo Gómez. Liberal. Liberal, que había hecho un tema popular, importante, que veíamos que tenía un carisma, un tema único dentro de la vocación de servicio que representaba. Y queríamos como tomar esa decisión. Y le pusimos una cita a William Jaramillo Gómez, o nos puso más bien, le pusimos no, él nos puso una cita un viernes a las 2 de la tarde en el Consejo de la Ciudad de Medellín para hablar con él y contarle pues que era lo que un par de muchachos de escasos 18 años pues queríamos hacer en la política y que la revista y que lo que queríamos proyectar. Y William nunca llegó. William nunca llegó. Yo después con el tiempo me volví muy amigo de William Jaramillo Gómez porque tuvimos la oportunidad de estar muy cerquita en el tema de los servicios públicos. Yo trabajando para la Asociación Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios Andesco y él en el tema de las telecomunicaciones que él al último terminó su vida dirigiendo una comisión de telecomunicaciones y fuimos muy amigos. Y yo le contaba, yo le dije, hombre me dejaste plantado una vez y si no de pronto a lo mejor estaría trabajando con vos. Y en ese tema del Consejo apareció Carlos Zuluaga que trabajaba con J. Emilio como Secretario General del Consejo y ahí nosotros nos volvimos conservadores. Eso dice que no hay una barrera clara entre el Partido Liberal y el Partido Conservador ahora. ¿Usted cómo la ve? Eso dice que a lo largo de los años hay unas filosofías de los partidos que en la época de la violencia fue tal la división y la concentración que la gente daba la vida por lo que creía y por lo que pensaba. Que después con el Frente Nacional digamos lo que la mística que pasaba muchas veces fue tomando otro precio y que después la Constitución del 91 dio la posibilidad de la apertura total y en esa apertura total que se generaba en las filosofías daba la posibilidad de que usted no tuviera que tener simplemente las grandes institucionalidades o estructuras sino que usted podía tener otros mecanismos para caminar. Sin embargo, creo que las grandes democracias del mundo necesitan partidos fuertes necesitan partidos institucionales pero partidos que sean capaces de decidir cuál es la diferencia entre el uno y entre el otro qué es lo que usted defiende y qué es lo que usted representa y qué es lo que significa ser conservador o del partido de la U o de Cambio Radical o de otros de los distintos partidos que aquí se representan y eso es casi que todo ese tema de la reconversión interna que tienen que tener los partidos políticos y la institucionalidad para poder que efectivamente tengan unas causas donde la gente vaya no a buscar tanto la solución de sus problemas inmediatos sino al mismo tiempo en el desarrollo de las convicciones de las ideologías que defienden. Y volvemos a los muchachos que hablábamos ahorita. ¿Usted cree, Gabriel, que hoy los jóvenes en Colombia y uno no podría llegar a generalizar pero hagámoslo por el ejercicio ¿tienen la capacidad de decir qué representa el Partido Conservador, qué representa la U, qué representa el Centro Democrático del Partido Liberal o cree que para los jóvenes eso es una barrera tan difuminada que no hay entrada a ninguno de los partidos porque no los seducen con propuestas claras? Carlos, yo creo que el problema no es ese partido. Yo creo que el problema es que ni los jóvenes ni los adultos saben que representa ni el Centro Democrático ni representa Los Verdes ni representa la ASI ni representa el Partido Conservador ni representa el Partido Liberal es que, dígame, un solo partido que represente alguna cosa que la gente sepa. Dígame uno. Uno. O sea, el problema no tiene que ver directamente con que el apellido del partido sea. Yo, por ejemplo, toda la vida he vivido con principios conservadores. ¿Cuáles son los principios conservadores? La familia, la honestidad, el respeto, el trabajo en equipo, lo social y la participación de la importancia de creer en las convicciones del otro. Pero lo sé porque estudié ahí. Lo sé porque ayudé incluso hasta en una reunión donde yo participamos que llamamos las constituyentes conservadoras para tratar de mirar a ver qué era lo que eso significaba. Miramos los estatutos e hicimos una propuesta de reforma a los estatutos del partido. Se miraban los estatutos y se hacían una propuesta de reforma diciendo oiga, esto tiene que modernizarse, esto tiene que hacer. Y incluso una de las decisiones por las cuales yo salgo por juntos por Medellín a recoger firmas es no solamente porque lo permite la ley. La ley en su artículo 29 nos dice a nosotros que los grupos significativos de ciudadanos más la institucionalidad política representada dentro de los partidos pueden hacer alianzas siempre y cuando digan para qué es la alianza, qué es lo que estamos construyendo. Con Cambio Radical, por ejemplo, en el apoyo de Cambio Radical a nosotros quedó claramente establecido los tres puntos de la alianza que estamos construyendo. Uno, el tema de la vivienda que para ellos con su símbolo Germán Vargas Lleras con toda la política pública de vivienda que ha generado como líder de desarrollo del país para ellos es muy importante trabajar frente a la solución de los problemas de Medellín que en vivienda son muy sencillos. 46 mil déficit de vivienda nueva que necesita la ciudad de Medellín y hay un compromiso con Cambio Radical para que el próximo año incluso con el gobierno nacional podamos siquiera trabajar juntos por encima del 50% de ese déficit 100 mil viviendas por legalizar y cómo trabajamos con el superintendente de notariado y registro público cómo trabajamos con el ministro de vivienda en ese tema desde la localidad para legalizar y que podamos acortar de esas 100 mil viviendas por legalizar siquiera más del 60% de las viviendas por legalizar. Entonces, cuando uno le pone unas metas claras establecidas y sabe lo que defiende tiene que salir a la calle con orgullo a decir esto somos nosotros te invitamos a que trabajes con nosotros para que se vean los resultados. Estamos hablando con Gabriel Jaime Rico él es aspirante a la alcaldía de Medellín por el movimiento Juntos por Medellín pero además por el partido de la U además por el partido Cambio Radical hacemos una pausa para mensajes institucionales y al volver él estuvo a cargo de la internacionalización de Medellín lo que vemos hoy en el proceso grande Medellín se conoce afuera Gabriel Jaime Rico tuvo mucho que ver y nos va a contar cuáles fueron los detrás de cámaras de ese proceso regresamos en segundos ¡Suscríbete! 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 vamos tíos, que desde el país de las Españas, desde Iberisca es cierto que así se dice desde Iberisca os invito a ver De Zuzos Show De Zuzos, así hablan los españoles como si no tuvieran dientesitos así como yo y ole vamos a ver De Zuzos Show la gente si me va a creer que esto en España la gente no es tan tapada aunque no falta el taspado pero la gente no es tan tapada, la gente si cree no sé, bueno, vinimos a ver En esta emisión de Contraseña les haremos un recuento de las experiencias más destacadas de la UEMI Empresa una iniciativa rectoral del ITM que ha demostrado ser una estrategia eficiente y necesaria en el proceso de formación continua de las compañías Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano o la comunidad es un recuento este sábado en la viejoteca la típica r a 7 con una figura espectacular con el maestro iván serna leo cardona y todos los éxitos e historias es que ustedes no saben no se imaginan no se les pasa por la mente cuánto los quiero carajo regresamos estamos hablando con gabriel jaime rico aspirante a la alcaldía de medellín y detrás de todo ese ejercicio político hay también un ejercicio en el sector privado usted fue presidente de call center una firma muy importante del departamento y que tiene trabajo a nivel nacional también pero ya cuando llegó allá ya había tenido una trayectoria en lo público cómo se mezcla lo público con lo privado y después dar el paso otra vez a lo público pues lo importante en la vida es uno saber para dónde va y yo desde muy joven entendí que uno no podía vivir ni depender económicamente de la política que la política es vocación de servicio es trabajo y en la posibilidad de desarrollar todas las ideas para las cuales podemos transformar una ciudad entonces siempre monté mi propia compañía yo yo fui vendedor de alarmas de puerta en puerta la gente no sabe eso para el maletín de maletín es más en este momento de la entrevista quiero pedirle un favor bien especial cuando un vendedor toca su puerta ahora lee a carlos nadie sabe lo duro que es eso porque usted toca la puerta y ustedes con esa emoción chucho te vi pues tengo que vender hoy uno con la fuerza y al otro lado de la puerta hay una vocecita ya que le dice a usted es pasito es un vendedor todo el tiempo le dicen no compro no me sirve lo suyo no lo del otro no y ese trabajo de calle de puerta a puerta es lo que incluso a mí me formó y después fui jefe de ventas de metro alarmas y después de ahí entonces fui periodista y después de ahí entonces monté mi propia empresa que fue restrepo rico comunicaciones y nos fue muy bien llegué a tener varias compañías llegamos a tener incluso un montaje de una empresa de estampación textil de una montaje de una empresa litográfica o sea crecimos en lo en lo empresarial cuando crecimos en lo empresarial también llegó un momento duro en mi vida y es que el 7 de agosto de 1997 yo me quebré económicamente por un evento por ambicioso porque en ese momento tenía 25 años y la vida me estaba dando la posibilidad también de entender una cosa muy valiosa que me marcó completamente ese día yo dije nunca más en la vida vuelvo a trabajar por plata yo trabajaré para ser feliz y desde ese momento mi vida y un giro único tengo la casa que quiero los amigos que quiero la vida que quiero todo absolutamente que quiero porque mi convicción ya es distinta desde el 97 entonces ahí yo tomo una decisión obviamente me recupero económicamente monto las ferias del congreso de servicios públicos de cartagena monto una feria de medio ambiente y me toca recorrer me 18 países de ahí me nombran presidente visionamos que es una empresa que era que trabajaba directamente con venta al paso de productos del grupo empresarial antioqueño y ahí paso a ser presidente de call center durante cuatro años una empresa de 2400 empleados y a estar muy cerquita en la andy del sector de call center y vp o todo lo que significa el desarrollo de ese sector y de ahí me llama aníbal gaviria para que le ayudará a coordinar la estrategia internacionalización al frente de una empresa hermosísima que se llama plaza mayor me que encuentra usted medellín era ya una ciudad reputada habíamos pasado de un momento muy oscuro en el que nos reconocían internacionalmente como la ciudad más peligrosa del mundo la ciudad más violenta del mundo y las administraciones anteriores hay que decirlo todas hemos tenido alcaldes muy buenos hemos tenido esa suerte y la inteligencia de los ciudadanos de elegir alcaldes muy buenos en medellín creo que no haría ninguna excepción en desde que lo estamos haciendo popularmente pero faltaba más impulso internacional a usted lo llaman a fortalecer esa estrategia y con qué se encuentra en distintos viajes de promoción que tuvimos sobre medellín para hablar de inversión para hablar incluso de intercambios culturales para traer eventos hacia nuestra ciudad para desarrollar el comercio la hotelería y el turismo que incluso es la meta más importante que aníbal gaviria como alcalde de la ciudad de medellín nos puso y es que el 29 por ciento de la generación económica de la ciudad en empleo formal es comercio hoteles y turismo y se hace desde la estrategia internacionalización y ahí plaza mayor justamente es una punta de lanza entonces cuando salíamos afuera a preguntarle a la gente venga a medellín fácilmente el 60 o el 70 por ciento de la gente nos hablaba de esa época lejana de hace 20 años de las bombas y la verdad es que nos hacen mucho daño las novelas yo recuerdo por ejemplo con especial detalle panamá una cosa que es un contrasentido uno no la podría explicar panamá aquí vecino nuestro vecino de colombia un día en una reunión de empresarios hablando sobre inversión en medellín empresarios gente de un nivel muy alto con mucha cultura muy comunicados hola me pregunta alguien del auditorio me dice oiga el señor gabriel jaime rico es que en la novela de pablo de la semana pasada estallaron la bomba en un avión todavía estallan bombas en colombia todavía vamos a un momento en medellín hombre en un mundo pues yo le decía y por esos días estaba perdido el avión de asia y decía hombre pues si nosotros nos damos cuenta en un mundo tan comunicado de lo que está pasando con un avión asiático ustedes se imaginan una bomba entonces ya harían los primeros que se abría en todo el mundo no hombre eso pasó en un pasado hace lejano cuando las muertes eran 381 personas por cada 100 mil habitantes en medellín y que fue bajando fue bajando hasta el punto de que esta administración la de aníbal gaviria encontró la ciudad en 70 muertos por casi 100 mil habitantes y hoy estamos en el punto histórico más bajo de disminución de homicidios por debajo del 25 por ciento del 25 personas por cada 100 mil habitantes que incluso ciudades como miami o como nueva york están mucho más altas miami por ejemplo está como en 35 muertos por cada 100 mil habitantes y nueva york está como en 44 y a uno no le da miedo ir a miami a nueva york entonces ser capaces de ir a contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo el porqué de esa situación el porqué de la gente bonita que hay en medellín el porqué de los programas inteligentes importantes e innovadores que trabajamos dentro de esa estrategia de la innovación para demostrarles que el adn de los antioqueños es de gestiones de posibilidades es de optimismo es de ganas es de que somos capaces de demostrarle al mundo entero que podemos hacer cosas nuevas en los temas comerciales y más cuando hoy el 40 por ciento de los empleos o de los negocios que hay hoy se desarrollaron en los últimos 15 años todos los que tienen que ver con telecomunicaciones con web con lo que llama la economía naranja hace 15 años no existe y el más del 50 por ciento de los nuevos negocios que vienen en el futuro se van a empezar a desarrollar y ahí tener la mente completamente abierta para la innovación es un tema muy importante de gancho dentro de las opciones y las oportunidades del futuro gabriel cómo describir hoy la situación de medellín a nivel internacional cuando usted todavía hoy está muy concentrado pues en su candidatura y recorriendo las calles de la ciudad pero antes de empezar salir a medellín y describir la ciudad había necesidad de hacer esa distinción que le tocó hacer en panamá ya no somos así o cree que estos artículos positivos que han salido en muchos medios describiendo esta nueva medellín han hecho algún impacto ya y eso ha hecho que pasemos de tener unas pocas ferias reuniones internacionales a lo que somos hoy medellín alberga hoy al banco interamericano de desarrollo alberga agencias de las naciones unidas en ferias de impacto y reuniones de impacto internacionales depende del sector carlos depende del sector o depende del continente o depende del país por ejemplo si usted mira frente a nuestra relación con eeuu para la campaña de medellín ciudad innovadora que tuvo su origen en el city van en todo lo que tiene que ver con el tema de nueva york por ejemplo es muy 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 reconocida y lo reconocen incluso universidades de talla mundial como la misma de maití cuando de maití viene con todo el tema doctoral y con todo su tema académico a decirle a la ciudad de medellín venga que nosotros lo que queremos es trabajar con ustedes un intercambio económico importante a través de la transferencia de conocimiento y a través de la transferencia de oportunidades vemos que en el tema de la apuesta con eeuu hemos venido avanzando muchísimo muchísimo de forma muy positiva cuando lo vemos con los europeos nosotros para los europeos no hemos convertido en sus socios de futuro españa por ejemplo países que que ven en colombia que ven en perú que ven en brasil y que ven en méxico todas las posibilidades de desarrollo futuro es más cuando vemos hacia michel con gaga presidente del hsbc de hong kong shanghai banco de comercio dijo en la asamblea del banco hace tres años una palabra que debería estar hoy en la mente de todos nosotros en el 2050 de seguir las tendencias actuales las principales economías del mundo además de los brics serán perú bangladez y colombia o sea hoy en el modelo económico de desarrollo y cuando la gente mira colombia con esas posibilidades por supuesto que ciudades como medellín y que el burro por delante paté medellín bogotá barranquilla tienen una opción muy muy importante de consolidarse dentro de ese grupo económico de oportunidades del futuro esto no es jugando esto es como somos capaces de constituir una ciudad que es importante para poder desarrollar opciones y oportunidades hacia nosotros y eso es un cuarto único se lo pongo en un ejemplo para que para que la gente lo pueda entender el mundial de fútbol lo que está pasando con la economía nuestra de ciudad es exactamente paralelo al mundial de fútbol alguno de ustedes que nos está viendo al lado en las cámaras de telemedellín duda que colombia pueda ganarse el mundial de fútbol dentro de los próximos cuatro o cinco mundiales yo creo que no el nivel de colombia que ha llegado ha llegado a un futuro mejor y eso mismo nos pasa con el modelo económico dentro de la ciudad y nos pasa con las posibilidades que tenemos nosotros de construcción de desarrollo de futuro yo quiero ratificar eso yo tuve el honor de servirle a colombia en la embajada ante la unión europea y colombia está de moda en europa pero más medellín medellín está más de moda que colombia cuando sentían el acento y preguntaban allá de que es región de colombia era y mencionaba medellín siempre había algo de medellín pendiente y la pregunta que nos hacíamos allá era estas ciudades están preparadas y esta ciudad me refiero a medellín que es el caso que estamos discutiendo ahora estamos preparados para recibir todo eso que se nos va a venir además estamos en un proceso de posconflicto en el que nos ponemos todavía más en el ojo del huracán de manera positiva ese es el camino justamente esa es la preparación yo creo que hoy el tema más importante que viene dentro de la agenda a partir del próximo año en la que tenemos que trabajar muy duro como líderes de la ciudad con la ciudadanía está en la concreción de las oportunidades punto 1 ya lo dijimos el 29 por ciento de la gente en la ciudad de medellín dentro del empleo formal es comercio hoteles y turismo cuál es nuestro nuestra meta aumentar esos 500 mil turistas que vienen a la ciudad cuando un turista viene a medellín trae un millón de pesos promedio por día que los invierte en el hotelero en el restaurante en el del comercio va a los centros comerciales y fuera de eso sirve de promotor de medellín por fuera para que vengan más turistas y ahí hay una propuesta importantísima que estamos desarrollando y es que el mejor momento de atracción de los tres aquí en medellín y tres clases de turistas el turista mochilero que es muy importante pero viene una opción de futuro el turista de familia que es un grueso importante principalmente turismo nacional y o que viene porque tiene su familia aquí y el turista de negocios que es el que me tocaba liderar a mí desde la coordinación de internacionalización el mejor momento de atracción de turistas en el año es los alumbrados del río en la época de final y de principio de año quien dijo carlos andrés que uno tiene que quitar los alumbrados yo lo que estoy planteando justamente en ese proceso constante y permanente para proyectar ante el mundo entero la ciudad luz que es un efecto que nos genera comercio hotelería y turismo reorganización interna es el tema de los alumbrados dejarlos más tiempo claro pero no solamente en el río o sea en el río usted concentra lo de diciembre la natividad el alumbramiento etcétera etcétera el nacimiento del niño la familia etcétera pero usted lo que puede hacer todo el año si usted coge los corredores turísticos entonces coge la carrera de 30 coge la carrera 80 coge la carrera 45 en manrique para volver a revirete mal a tangovía coge los parques de los corregimientos o los parques como el parque de belén y los ilumina con tecnología de led con la ciudad luz como los alumbrados del río pero los ilumina los jueves los viernes los sábados y los domingos genera desarrollo económico activa la noche para la vida donde hay luz no hay delincuencia mueve la economía no solamente del taxista sino de las familias y obligamos a que la agenda de internacionalización de cualquiera de los eventos que vengan de la ciudad la gente se nos quede uno o dos días más porque lo importante no es la luz sino el contenido comunicacional que cada uno de esos aspectos tienen que tener para que la gente aprenda a disfrutar y a conocer mucho más de la ciudad y aumentamos los ingresos de la gente con el desarrollo del turismo de los cuales sólo nosotros sabemos cómo lo tenemos que hacer vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales pero antes vemos una nota en la que gabriel jaime rico nos cuenta y la gente alrededor suya nos cuenta cómo ha sido ese paso en el sector público cómo llegar a la política como fue de fácil o de difícil y que hay hacia futuro en la carrera política de gabriel jaime rico cómo y por qué llega a la política y cómo lo describen sus amigos mi nombre es gabriel jaime rico y desde niño siempre he querido servir desde el colegio la participación como jefe de grupo delegado catequístico delegado cultural delegado social marcó en mi vida una vocación de liderar porque siempre he creído que las ciudades como las familias como la vida misma tienen dos clases de personas los que esperan que el mundo de vueltas para ver cómo se acomodan o los que hacemos algo para que el mundo de vuelta siempre he sido asesor de los distintos políticos sobre los distintos empresarios a partir de mi trabajo como marca registrada o como restrepo rico comunicaciones pero también fui candidato a la junta administradores locales demostrando que todo eso que siempre hacíamos se podía hacer con vocación de servicio y pensar en la comunidad también fui durante ocho años concejal de la ciudad de medellín durante dos periodos demostrando que se puede servir a la ciudad y al mismo tiempo tener lo público y lo privado al servicio de la comunidad del servicio de la gente y en los últimos años fui el coordinador de la estrategia de internacionalización de medellín a través de la gerencia de plaza mayor Gabriel era el presidente de la empresa cuando él llegó a trabajar con nosotros éramos más o menos unas doscientas personas cuando se retiró dejó más de dos mil cuatrocientas personas vinculadas generó mucho empleo visionó la empresa hacia el futuro y muchos proyectos nuevos de la gestión que nosotros hacemos como call center fue abrir países y muchos logros pues logros ustedes los pueden ver la generación de empleo en tan corto tiempo que estuvo con nosotros en las redes también te ves en facebook encuéntranos como telemedellín punto tv en twitter estamos como arroba telemedellín en youtube puedes ver nuestros vídeos en nuestros dos canales telemedellín más y telemedellín aquí te ves ingresa a nuestro portal móvil m punto telemedellín punto tv o disfruta de la música en nuestra emisora virtual en telemedellín punto tv es las radio es las emisoras en telemedellín aquí te ves so no 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 estamos en guayabal como una 15 esto es gente como tú jueves Dos de la tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dos puntos Dos puntos Sí, van los puntos Última hora, extra, extra El amor entre primos pone en peligro la especie humana ¿Quieres saber por qué? Conoce toda la historia en 100 años de soledad De Gabriel García Márquez Consigue el libro en tu biblioteca pública más cercana Afoya Public organiza la Secretaría de Cultura Ciudadana y Medellín Lectura Viva Medellín, todos por la vida Este sábado En la viejoteca La típica R A7 Con una figura espectacular Con el maestro Iván Serna Leo Cardona Y todos los éxitos e historias Es que ustedes no saben No se imaginan No se les pasa por la mente Cuánto los quiero Carajo Regresamos Estamos hablando con Gabriel Jaime Rico Aspirante a la Alcaldía por el Movimiento Juntos por Medellín Él dijo Yo seré el cambio dentro de la continuidad Esta administración y las pasadas han tenido cosas que hay que mantener Pero en visión suya otras hay que cambiar Por ejemplo, valorización y fotomultas El alcalde Aníbal Gaviria ha hecho una excelente labor En la mayoría de los temas Es más Incluso en los temas en los que yo considero Que de pronto hay que cambiar No es porque estén malos o porque no Sino porque creo que en el enfoque de cada administración Va teniendo uno La posibilidad de consolidar lo construido Y de hacer una huella en lo que también se viene Que eso es lo que se llama avanzar Y en el caso particular de valorización Y en el caso particular de las fotomultas Ahí lo que hay metido es un modelo económico ¿Por qué lo digo? Porque el 90% de la gente en la ciudad de Medellín Gana es un ingreso fijo O un sueldo, o un salario O unos ingresos incluso fijos Cuando llegue un cobro extra de la valorización La gente incluso tiene que salir a buscar plata prestada Y se descuadra dentro de su economía Y cuando estamos hablando de las fotomultas Las fotomultas fueron diseñadas Es como un negocio económico Entre un convenio interadministrativo Entre la Secretaría de Tránsito y Transporte Y una telecomunicaciones Para recoger 1.5 billones de pesos Y hacer 2.800.000 infracciones por año Pero no hay una campaña cívica Ni siquiera un peso de esas mismas fotomultas Se van a la gente, conduzca mejor Y buscan, es un tema simplemente De represión por la represión Y no necesariamente la educación Por la educación y por la formación Que es lo que yo creo Prueba de ello es que cuando usted pasa por la fotomulta Usted lo que hace es que reduce la velocidad Y después vuelve y la acelera Si la alcaldía está comprometida Y la Secretaría de Tránsito y Transporte En educar al conductor En educar al motociclista Y en educar al peatón De esos mismos recursos Saldrían esas campañas cívicas Que estamos planteando Entonces, ¿qué es lo que yo digo Con lo del modelo económico? Hombre, hay que trabajar Campañas cívicas para las fotomultas Y hay que tener una concepción Diferente frente a la obra pública Necesaria para Medellín Y su financiación Yo creo que hay que hacer obras públicas No más sobre el río Medellín A la altura de la Huacatala Hasta Soya Hay que construir cinco puentes más Pero, ¿qué clase de puentes? Puentes funcionales Puentes más estilo la 33 Que son puentes sencillos De dos, tres carriles Con sus respectivas orejas Y no los puentes multi De diseño Que buscan más Es que el arquitecto se gane un premio Y que encarece completamente el costo Y entonces, por lo tanto Hay que buscar otras puentes de financiación Si nosotros hacemos cinco puentes En un problema de logística Como los que tiene el sector del poblado ¿El poblado cuál es el problema Que tiene de movilidad? Muy sencillo Tiene nueve lomas Son nueve las lomas del poblado Que sobre el río Medellín Pasan en tres partes La 10 La 4 Sur Y la Huacatala ¿Qué es lo que tiene el problema El problema del poblado? De un embudo ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitarle ese embudo ¿Cómo somos capaces de trabajar Una estrategia que nos permita Con más puentes La funcionalidad Con más puentes Y al mismo tiempo también Intercambiando Que los puntos de broche que existen La gente pueda bajar Y que las nueve lomas terminen Por lo menos siquiera En la avenida De Las Vegas Y que de ahí Haya por lo menos Una posibilidad más O dos posibilidades más De poder cruzar Y que cuando usted llegue al otro lado Y se encuentre el aeropuerto Enrique Olayarrera Incluso un sueño que hemos tenido siempre De juntar Belén Guayabal Laurel En la América A través de un puente Perdón A través de un túnel Ese túnel por ejemplo Se puede hacer Por el lanza público-privada Porque existe toda la posibilidad De que si usted no quiere Vaya por el otro lado O puede incluso Pasarse a través del túnel Y poder integrarse Más rápidamente con la ciudad Gabriel ¿Qué pasa con esa valorización Que ya se pagó? Los ciudadanos de Medellín Que ya hicieron el pago ¿Usted elimina? ¿La devuelve? Por respeto al alcalde Aníbal Gaviria El alcalde Aníbal Gaviria Gobierna hasta el 31 de diciembre Y por lo tanto Hasta el 31 de diciembre Por respeto a él A los compromisos económicos Que ha hecho El tema presupuestal Con su administración A la continuidad Con seriedad Y con responsabilidad Que yo tengo que hacer Del desarrollo De la terminación De su gobierno En lo que tenga que hacerse Para poder que efectivamente Fluya el desarrollo De la ciudad Mi propuesta arranca A partir del primero De enero Del próximo año Como punto De quiebre Donde simplemente Lo que hacemos Es que a partir del primero De enero No habrá más derrama De valorización En el sector del poblado ¿Por qué? Porque quiero ser Completamente responsable Con los compromisos financieros De la ciudad Hacia el futuro Hay un tema Que hemos hablado También con sus compañeros Los dos candidatos Que han estado acá Y es Medellín es una ciudad Que es muy atractiva Dentro de todas Las ciudades colombianas Para recibir personas Personas ajenas A la ciudad Y eso está muy bien Porque son personas Que vienen a A reactivar la economía Son personas Que vienen a sumarse A la ciudad A ser productivos Y viene un proceso Ahora de postconflicto Los que estamos optimistas Que se va a firmar La paz Próximamente Y dentro de ese Atractivo Que se convierte Medellín También puede ser Atractivo Para desplazados Para desmovilizados Que está bien Que lleguen Pero con un programa De recepción Organizado De parte de la alcaldía En la eventualidad Que usted sea elegido Alcalde de Medellín ¿Cómo manejar Ese postconflicto En lo que respecta A esto que acabo De plantear? Medellín Y el proceso De postconflicto Se ha venido construyendo A lo largo de muchos años Lo que pasa Es que no se ha construido bien En el postconflicto No solamente Es la búsqueda De la solución De un ingreso El postconflicto Es la oportunidad Que uno tiene Para saber Que las decisiones Que toman el futuro Tienen sentido La educación La salud Y las oportunidades Juegan un papel Muy importante Pero no solo Para el que llega No solo Para el nuevo No solo Para el exguerrillero No solo Para el exparamilitar O el que está Al frente De un abacrino O de un tema De grupo Al margen de la ley O que se puso Un revólver Durante muchos años Que fue lo que pasó aquí Yo soy crítico Completamente De la historia Aquí del postconflicto De nuestra ciudad Cuando a la gente Le pagaban un sueldo Yo no creo En pagarle a la gente Un sueldo por un sueldo Yo creo a la gente Que más que darle pescado Hay que enseñarle A que la gente pesca Y hoy Fruto de muchas De esas vacunas Que tenemos En la ciudad de Medellín Y de extorsiones Que pasan Dentro de nuestra ciudad Son un reflejo Justamente De una política Mal aplicada En su momento Dándole a la gente Pescado Y no enseñándole a la gente A pescar Como tenemos Que aprender De lo del pasado Aquí tenemos Que poner sobre la mesa Tres actores fundamentales Dentro de este desarrollo El primer actor fundamental Es el ciudadano De bien El que no Ha cometido errores El que por lo menos Ha tratado Ha sido bueno El que tiene principios Y valores Y ahí hay que trabajar Una estrategia De estímulos Para ellos Los mil mejores bachilleres De esta ciudad No importa el barrio Los vamos a mandar Con todos los gastos pagos A que estudien su segunda lengua Por fuera Yo estoy convencido Que un joven De las Mirlas De Manrique De Belén De Aranjuez De Campo Valdés De cualquiera De los 249 barrios De Medellín Que vaya al mundo Y vuelva Ese que vuelve Es un líder Que nos ayuda A transformar Completamente el territorio Porque entendió Que hay una visión Completamente distinta Sobre el tema del mundo Y si a ese Lo amarramos directamente Dentro de la ciudad Con una de las 35 mil becas Que da el municipio De la ciudad de Medellín Para la educación superior Y lo amarcamos Con el proyecto Del Banco Crecer Para que tenga la oportunidad De montar su proyecto productivo Nos va a cambiar Todo lo que es la historia Del futuro Y la gente va a encontrar Posibilidades Y de ahí Carlos Si me lo permite Viene un segundo sector Que es El que alguna vez Cometió Un delito La mayoría de la gente Que se encuentra En Bellavista Sale de la cárcel Con una edad promedio Entre 28 y 30 años En su mejor momento De productividad Pero donde la ciudad Con desconfianza Le cierra Completamente las posibilidades A las personas Que también alguna vez Cometieron un error Entonces Esa gente ¿Qué sale a hacer? Sale a buscar Lo que aprendió En una universidad Que se llama la cárcel A tratar de buscar La agresión La violencia La intimidación Y el miedo Pero es por un desespero De oportunidades Nosotros tenemos Que montar Un plan Muy importante Muy importante Innovador De trabajo Para poder incluso Que se va a ver reflejado En la reducción De vacunas Y en la reducción De vacrin Que es de Cómo construimos Confianza Dentro de un tema De posconflicto Para aquel Que cometió Un delito Y cómo le damos La oportunidad A él Para que se gane Con principios Y con valores Y con oportunidades La vida nuevamente De decirle a la gente Yo me equivoqué Y eso es parte De una segunda oportunidad Que la gente Le tiene que dar Se lo pongo En un ejemplo mío En lo académico En lo académico Yo arranco una conferencia En el Colegio San Carlos Cada año que dice Yo fui uno de los cinco Mejores exámenes De admisión De la Universidad de Antioquia Cuando pasé A Comunicación Social Soy especialista En alta gerencia En la Facultad de Economía De la Bolivariana Soy especialista En gobierno público En la Facultad de Derecho De la Medellín Tengo dos maestrías Una maestría En macroeconomía En la UPB Y una maestría En Relaciones Internacionales En la Universidad Rey Juan Carlos de España Tengo Soy candidato a doctor Incluso con dos becas Que me gané de un doctorado Para hacer un doctorado En Relaciones Internacionales Usted puede creer Carlos Que yo perdí Cuarto O noveno Y once en el colegio Yo perdí bachillerato Yo perdí noveno Yo perdí once ¿Por qué? Porque en ese momento La coyuntura que estaba Me dio Para yo tener que perder Literalmente el año Pero yo no me quedé ahí Yo tomé decisiones Demostré que se puede Luché Por esas oportunidades Porque hay esperanza Y eso es lo que es El posconflicto Reconocer que cuando se comete Un error Existen las posibilidades De parte del Estado Pero también personales Y de la sociedad Para que cualquiera Pueda encontrar En igualdad de condiciones Opciones Y oportunidades de vida En un minutico Que vamos terminando ya Usted escribe un libro Que se llama La Medellín que soñamos Sí A los cuatro años Contando a partir del Primero de enero Del próximo año Si los medellinenses Lo eligen ¿Cuál va a ser Esa Medellín Que usted va a entregar? Yo sueño Una Medellín Mucho más Equitativa Yo sueño Una Medellín Donde la gente Pueda tener opciones De vida Y oportunidades Y pueda encontrar En el Estado Alianzas Oportunidades Humildad Un Estado Que le ayuda a la gente A solucionar sus problemas Siento una Medellín Donde la salud Se hace 365 días al año 24 horas al día Siento una educación Constante y permanente En los barrios Y con facilidades De acceso para la gente Siento un programa Que se va a llamar Medellín 24 horas de educación En la educación En los barrios Que le va a permitir A la gente Darle un insumo Para poder vivir Y para poder vivir bien Donde usted Tenga 70 años Y necesite un crédito En el banco De crecer Y no le van a decir Que no Porque tenga la edad Sino al contrario Venga como le ayudamos A que desarrolle su vida Porque la vida suya vale Y es muy importante Para nosotros Creo En una ciudad feliz Donde la gente Puede desarrollar Su vida Con tranquilidad Y que puede salir A las calles Con una percepción Positiva Frente a los temas Incluso de inseguridad Y lo más importante Con fe Y con esperanza En que habrá Un futuro mejor Él es Gabriel Jaime Rico Es aspirante A la Alcaldía de Medellín Por el movimiento Juntos por Medellín ¿Qué le dicen La esposa Y los dos hijos Por estar metido En esta campaña? Hay mucho apoyo No es fácil Con mi esposa Estoy viviendo En un momento único Estamos de luna de miel Acabamos de pasar Una crisis matrimonial Hace como Dos años Muy fuerte Que hoy nos ha venido Consolidando completamente En este proceso Donde la oración Y temas técnicos También nos acompañaron mucho Tuvimos una ayuda técnica También importante Para poder consolidar Nuestro matrimonio Con mi hijo Que tiene nueve años Para Jerónimo Está saliendo Conmigo a los barrios A entender también Las problemáticas Que existen Y lo golpean mucho Los cambios de ciudad En estos días Por ejemplo Tuvimos un golpe Muy fuerte Con mi hija Valeria González Hija de mi esposa De su primer matrimonio Y también mi hija Cuando salimos Por ejemplo Al Pacífico O cuando salimos A las zonas Como la Sierra O cuando salimos Incluso A la parte alta De Talita Cumí Por ejemplo En la Comuna 3 Y cuando usted Abre las canillas Y sale lodo En una ciudad Donde el agua potable Bolula Las empresas públicas Más exitosas Y donde aquí Hay más de 20 mil personas Que por ejemplo Que no tienen agua potable Entonces esos golpes Cuando usted llega Y lo tienen todo Pero tienen la oportunidad De entender Qué es lo que pasa Pues hacen unos golpes De formación constante En los cuales Ellos mismos nos apoyan Me acompañan En este proceso Me dan ideas De qué es lo que se puede hacer Y ellos mismos Asumen también Sus propios roles Gabriel Jaime Muchas gracias Por estar hoy En Debate Abierto Y esperamos que En la recta final De la campaña Pueda estar otra vez Aquí con nosotros Carlos muchísimas gracias Y con toda seguridad Si Dios quiere Así será A ustedes muchas gracias Por su compañía Hoy en Debate Abierto Soy Carlos Andrés Pérez Y les deseo Una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!